Para rendirle homenaje al comandante Almeida, primero debemos tener dos cosas presentes. Una, el hombre de la revolución y otra, el hombre que desde la revolución nos enseñó a escribir los mejores versos de la revolución. El comandante Almeida es un ejemplo imitar para todos los jóvenes, para todas las personas, para todo aquel que se sienta, que tenga sentido de pertenencia y se sepa ser un buen cubano. Pasan los años y la impronta del comandante Juan Almeida Bosque no muere, crece y se multiplica de generación en generación. Las huellas dejadas por él en la Sierra Maestra y en el pueblo son ejemplos de un hombre excepcional. Almeida era un hombre muy humano y a la vera tenía una percepción de conocer a las personas. Está presente en la obra, en la alegría de su gente. El hombre del viril grito de alegría de Pío está ligado eternamente al tercer frente. En cada rincón de estas montañas vive su recuerdo. Es el histórico mausoleo ubicado en la cima de la Esperanza, testimonio de su paso por este lomerío. La amistad con el comandante Juan Almeida surge desde los primeros momentos que él llega a la institución, al mausoleo, en la etapa de construcción. Hasta el mausoleo solía ir a menudo la pequeña Lisbeth a acompañar a su madre. Aquí creció ella y un día a la vida le dio la oportunidad de encontrarse a un amigo que la acompañaría para siempre. El día 12 de septiembre de 1998 me encontraba yo en el mausoleo con mi mamá por la tarde que estaba enferma y me fui para allá con ella. Y de un momento a otro no se esperaba la visita del comandante Almeida y él llegó y yo estaba allá arriba. Y había una poesía muy bonita dedicada a él y en esos momentos la directora del mausoleo era Inés María. Y Inés le dijo, comandante, esta niña quisiera decirle una poesía dedicada a usted. Y yo cogí y se la dije, le dije la poesía. Él se emocionó mucho, le gustó, me abrazó, se revisó, se miró a ver qué me podía regalar. Y cogió y se quitó su reloj y me lo regaló. La niña se espigaba y las cartas acortaban la distancia. El vínculo con el hacendoso comandante creció con ella. Fue una amistad muy bonita. Él siempre venía, trataba de buscarme, de verme. Siempre estaba preocupado por mi salud, por mis estudios. Nos comunicábamos por medio de cartas. Yo le contaba todo lo sucedido a mi vida, a las cosas importantes que sucedían en el municipio del mausoleo. Y ya la amistad duró hasta que él ya no estuvo con nosotros. Su sencillez, su modestia, sus enseñanzas, están vivas junto a los más humildes, junto a quienes aman los ideales de la revolución que ayudó a forjar con sudor y sangre. Razones para ocupar un lugar prominente entre su pueblo y en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Estábamos dando clases. El comandante llegó de sorpresa. Nos paramos. No sabíamos ni que él iba ni nada. Eso fue así. Nos saludó a todos. Y empezamos a exponer el círculo de interés de Carlos Manuel de Céspedes. Después conversó un rato con nosotros. Y ya después se fue. Lo volvimos a ver. Y eso fue como en tercer grado. En cuarto grado volvió a subir un 27 de febrero. El recorrido que se hizo con los niños del Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara de La Habana, que los trajo aquí al municipio, y de ahí me recogió a mí y a otros niños de un círculo de interés que había en San Lorenzo. Fue algo grande haber conocido al comandante y haber conversado, intercambiado con él. La enseñanza que me dejó es que hay que ser cada día mejor y no olvidarnos de aquellos héroes y mártires que siendo casi niños lo vieron todo por la revolución. Yo siempre lo recuerdo con mucho respeto, con mucho amor, porque él fue como un segundo padre para mí. A veces pienso que no, que está presente, que está presente con nosotros, que no se ha ido. Pasan los años y el comandante Almeida sigue incólume. Doris Bell, Ángela, Lisbeth y Yamilé son solo cuatro de la prolongada lista de cubanos que tuvieron la dicha de conocer personalmente al eterno rebelde con música y poesía en el alma. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.